La agencia tributaria pone a su disposición la descarga gratuita de la aplicación ClavePin para dispositivos móviles. En sistemas Android, acceda a Google Play para instalar la aplicación. Lea y acepte la información, política de privacidad y condiciones del servicio, y recogida y uso de datos. Pulse Aceptar. Las primeras pantallas le informan de las novedades y uso de la aplicación. Para dar comienzo a la activación del usuario, indique su DNI o NIE. Si es un DNI, introduzca la fecha de validez. Si el DNI es permanente el dato será la fecha de expedición. En el icono Interrogación de ayuda, consulte dónde encontrar la fecha. Si es un DNI, introduzca el número de soporte. En el icono Interrogación de ayuda, consulte dónde localizar el número de soporte. Una vez introducido el DNI y el dato de contraste, la aplicación reconoce si está registrado en Clave. Si no está registrado, la aplicación le ofrece la posibilidad de registrarse, mediante el CSV de la carta que se envía al domicilio fiscal, por videollamada con un operador y con certificado DNI electrónico. Si está registrado, se informará del envío de un SMS con el código de activación al teléfono móvil que hubiese indicado en el registro. Pulse Activar dispositivo. Su dispositivo ya está activo. Pulse Continuar para comenzar a utilizar la aplicación. Si no dispone de un PIN válido, se mostrarán los pasos necesarios para su obtención. Desde el navegador de Internet, acceda al trámite que desea realizar. Identifíquese. Y pulse Obtener PIN. En la aplicación se visualizará el PIN solicitado, junto con el contador de su tiempo de validez, y el botón Copiar. Incorpore el PIN, y pulse Acceder para identificarse. Podrá seguir realizando otros trámites sin necesidad de obtener otro PIN, mientras no cierre la sesión del navegador. Para desconectar su sesión, pulse este icono. En este botón, puede consultar el DNI o NIE activo en el dispositivo. En la parte inferior de la pantalla, se encuentran varias categorías. En la categoría Gestiones, se incluyen todas las opciones del sistema clave. En Información, obtendrá información y ayuda sobre clave, clave PIN y la app clave PIN. Entre en contacto para valorar la app, contactar con su soporte y acceder a los canales de YouTube, y soporte técnico en Twitter. Desde los ajustes, puede activar o desactivar el dispositivo, seleccionar el idioma, y la declaración de accesibilidad, entre otras opciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!